¿Qué es la reforma energética? Uno de los temas fundamentales que tiene que atender el gobierno federal es dar certeza a todos los agentes económicos de que la reforma energética no sólo se va a quedar en los anuncios, no sólo se va a quedar en esta parte donde sabemos que se va a transformar el país, que se está generando un mercado de energéticos en el cual pronto quizá vamos a ver competencia de gasolinerías, vamos a ver una autoridad muchísimo más fuerte sino que tenemos que ver cómo estas empresas, antes para estatales, hoy empresas de propiedad estatal que vale la pena detenerlos aquí una y otra vez a decirlo, una empresa para estatal pues finalmente está sujeta a una serie de controles que le impiden trascender, ser una empresa como tal y es muy importante que estén mandando señales todo el tiempo y en todo sentido como las que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad CFE anuncia que tiene 16 proyectos por alrededor de 5 mil millones de dólares en los cuales ¿qué es lo que están buscando? es reponer la energía que se ha venido perdiendo durante el año pasado y generar la posibilidad de nuevos crecimientos, de un desarrollo mucho más sano, mucho más sólido en el cual se está trayendo inversión extranjera directa se está trayendo además la posibilidad real de reconvertir a Comisión Federal de Electricidad para que deje de usar combustóleo y comience a utilizar gas la Comisión Federal de Electricidad arrancó con la licitación de 16 proyectos de infraestructura eléctrica adicional con las cuales se busca revertir las pérdidas de energía que tuvo la empresa durante el año pasado las cuales generarán una inversión del orden de los 5 mil millones de dólares el foco de estas licitaciones es que mejore la calidad y la oportunidad del servicio que ofrece esta empresa de propiedad gubernamental te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos